Qué bueno que continúa con nosotros en la señal de MBM Televisión, en las noticias por la tarde, en esta emisión vespertina de las noticias en esta, que es su casa. Oiga, tenemos un excelente material para recomendarle y también para que usted, junto con la familia, con sus amigos, con gente que realmente conoce de estos temas, y que ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo, se dé pues un agasajo con todo lo que vamos a ver a continuación y con la presentación que nos va a hacer Manuel Lizaola. Ahora, él es de Diseño de Proyectos y Promoción Cultural, de este precisamente proyecto que le vamos a presentar, y Gerardo Faguaga, Jazo, Director General de Neorrealismo Mágico Mexicano. Buenas tardes, cuéntenos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Oscar, mira, el proyecto, su origen es básicamente oaxaqueño, y te digo por qué. Esto lo origina el maestro Rufino Tamayo cuando él retorna a México en los años 50's, y dentro de sus proyectos, probablemente tú estás familiarizado, uno de sus proyectos que eran importantes para él es el taller de artes plásticas, que después lo bautizaron como Rufino Tamayo. De esa generación que salió, la generación del 74 a 84, esa generación, por alguna razón histórica, en ese momento se conjuntaron varias cosas. La generación que emergía, y esta generación, fue una invitación no solamente a académica, sino a diferentes regiones, inclusive eran campesinos que vinieron a estudiar a Oaxaca, se formaron en el taller, y a partir de esta generación, viene este boom de la plástica oaxaqueña, que es entre los años 90's, que es cuando florece, y inclusive venían de Estados Unidos directamente a Oaxaca para adquirir arte. Fue un momento muy importante dentro de la plástica, pero como te comento, esto es generado por el maestro Rufino Tamayo, por eso la plástica oaxaqueña es tan importante. Después de todo esto, obviamente, viene la influencia a otros estados, y hay maestros que se formaron dentro de esta corriente, y bueno, el resultado a estos días es que tenemos la fortuna de tener 21 invitados en este catálogo, que algunos ya son regresados de esa generación del taller Rufino Tamayo. Entonces, creo que desde el punto de vista cultural, ha sido muy importante Oaxaca para el mundo de las artes plásticas. Bien, Gerardo, ¿dónde podemos encontrar este material? ¿Qué pasa con este tipo de materiales? Es algo muy especial. Básicamente, lo que nosotros estamos comercializando son series de grabados. Necesitamos que todos estos pintores sean grabadores a la vez. Y esto se está vendiendo a las empresas, a las grandes empresas corporativas, a las grandes universidades. ¿Por qué? Porque somos una empresa mercantil. Sin embargo, en México pareciera que eso fuera un pecado, porque he estado con las autoridades educativas y culturales del país, y dicen, no, usted es una empresa mercantil. Bueno, ¿y cuál es el problema? Queremos hacer dinero con esta empresa, pero básicamente, ¿para qué? Para promover más pintores, tanto en Oaxaca como a nivel nacional, que además han coincidido en un estilo, un estilo que Manuel, a través de su experiencia de más de 50 años en la promoción cultural, él le denominó neorrealismo mágico mexicano. Y nuestra idea es que el neorrealismo mágico mexicano se conozca internacionalmente. Desde el muralismo del siglo pasado, no ha habido un estilo que se dé a conocer en el mundo. Nuestra gran intención, lo que procuramos es que el neorrealismo mágico mexicano se conozca en el mundo y en México, obviamente. Y que México sigue generando grandes, grandes artistas, grandes pintores. Y la forma de esto es comercializarlo a través de las grandes empresas que tienen mucha forma de obsequiar estos grabados para que la gente conozca de que hay este nuevo estilo, de que existe neorrealismo mágico mexicano y que hay una serie de pintores muy, muy importantes y que tienen una gran creatividad, además de los que ya han existido anteriormente y que son tradicionales en México. Esta es la idea. Muchísimas, bueno, hombre, felicitaciones. Principalmente, vemos algunos materiales, verdaderamente son impresionantes. Impresionantes los trabajos que se pueden ver aquí. ¿En dónde puede encontrar a alguien que esté interesado que diga, bueno, a ver, yo no soy una grande empresa, pero puedo hacer el esfuerzo por tener un material de estos? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, tenemos nuestras oficinas en México. Tenemos un teléfono, si nos permites. Aquí están los datos. Tenemos, perdón, voy a poner mis lentes, mis gafas y no veo nada. En el teléfono, 52-86-6702 de la Ciudad de México. Ahí es donde los podemos atender. Este es el catálogo 1. Es el primero, ¿verdad? Es el primero que sacamos. Hombre, muchísimas gracias por esa distinción. Al contrario. Gracias por conocer en este espacio y sobre todo porque siendo material 100% mexicano y que pueda levantar, pues, en alto el nombre del país y, por supuesto, de los trabajos que hay en Oaxaca también, pues, es verdaderamente impresionante. Y los materiales, insisto, son que en ninguno de los lados se van a ver. Así de sencillo, ¿no? Muy breve, Oscar. Queremos que el mundo sepa que además de narcos y malos políticos y toda la problemática del país, sigue existiendo mucha creatividad, mucho arte que tradicionalmente ha tenido el mexicano y especialmente el oaxaqueño. No, bueno, no además, yo me tomaría el atrevimiento de hacer una acotación en eso. No es además, sino más bien existe esto y además lo otro. Porque eso es más importante todavía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oscar, al contrario, gracias por la oportunidad de la invitación. Y muy buena suerte, por cierto. Gracias por tu tiempo. La necesitamos. Bueno, ahí tiene estos catálogos impresionantes, no se lo puede perder. Es momento de la columna de Arturo Barrita.